Y decimos un fuerte amén hasta el cielo para nuestra hermana Gladys Osorio. Con amor y cariño, hermana Gladys Osorio, que nuestro Dios te tenga en su gloria, que aquí los hijos de la agrupación musical Promesa, alabamos y glorificamos a nuestro Dios, y pedimos con amor y cariño. Su alma, llega a los brazos de Dios. Y saludamos con mucho cariño a la familia Osorio Díaz, perdón, Díaz Osorio, que pues se les da un poco a la vigilia por el mes de fallecimiento de la hermana Gladys Osorio. Ahí va con mucho amor y cariño. Cuando tenga que descansar, y partir al más allá, yo les pido hermanos míos, No me lloren, por favor. Solo pidan que mi alma llegue a los brazos de Dios. Lleguen a los brazos de Dios. Que todos mis hermanos acoledados, roguemos en nuestro corazón, que nuestro Dios nos proteja de cualquier peligro en esta tierra. Roguemos de corazón los cuídos a matar, porque exporta la vida del ser humano en esta tierra. Mi carne al polvo irá, y mi espíritu hacia Dios. Solo espero hallar la gracia de mi Cristo salvador. Yo les pido, hermanos míos, no me lloren, por favor. Solo pidan que mi alma llegue a los brazos de Dios. Lleguen a los brazos de Dios. Y mi carne al polvo irá, y mi espíritu hacia Dios. Solo espero hallar la gracia de mi Cristo salvador. Saludados, a la hermosa música, a el príncipe de Dios. Bueno, ayer son días, esta floría celestial va de mucho amor y cariño, con todo el suelo. Con ustedes ya no estaré, ya me voy al más allá, a morar allá en el cielo, con los ángeles de Dios. Yo les pido, hermanos míos, no me lloren, por favor. Solo pidan que mi alma llegue a los brazos de Dios. Lleguen a los brazos de Dios. Con ustedes ya no estaré, ya me voy al más allá, ya me voy al más allá, con los ángeles de Dios. Solo les pido, mis hermanos, no me lloren, solo pidan que mi alma llegue a Dios. Con ustedes ya no estaré, ya me voy al más allá, a morar allá en el cielo, con los ángeles de Dios. Yo les pido, hermanos míos, que me lloren, por favor. Solo pidan que mi alma llegue a los brazos de Dios. Lleguen a los brazos de Dios. ¡Suscríbete! 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 Yo les pido hermanos míos, no me lloren por favor Solo vida en que mi alma llegue a los brazos de Dios Llegué a los brazos de Dios Y este libro dedicado también, la foto de mis hermanos Han perdido a un ser querido en esta tierra Llegué a los brazos de Dios Llegué a los brazos de Dios ¡Gracias por ver el video!